Sin educación no hay futuro. El mercado laboral requiere de técnicos, pero institutos bien equipados hay pocos. Conmigo habrá más trabajo. Vamos a crear institutos tecnológicos de acuerdo a las necesidades de cada región de nuestro país. Crearemos también el programa Convalida con Éxito, porque si después quieres estudiar en una universidad, podrás hacerlo. Vamos a reformar la educación. Con educación productiva iremos juntos hacia el futuro. ¡Vamos, que es lo vamos!